El arte ha sido durante siglos un medio para capturar la vida cotidiana, las interacciones humanas y la esencia de una época. Un ejemplo destacado de esto es el cuadro En una hostería romana, una pintura al óleo del reconocido pintor danés Karl Bloch. Pintado en 1866 y comisionado por su amigo y principal seguidor, Moritz Hemelchior, esta obra maestra inmortaliza la vida en una taberna romana del siglo XIX. Con detalles minuciosos y expresiones emocionales cautivadoras, Bloch crea una escena que trasciende el tiempo y nos transporta a un momento lleno de vitalidad en la antigua Roma. Karl Bloch mantenía una amistad cercana con Moritz Hemelchior y era un visitante habitual de las cenas de los jueves en su hogar. La influencia del círculo social de Melchior, que incluía figuras destacadas como el escritor Hans Christian Andersen y el pintor Frédéric Christian Lund, posiblemente inspiró a Bloch a crear En una hostería romana. La pintura fue encargada por Melchior durante un viaje a Italia. Le pidió a Bloch que creara una obra similar a escena de una hostería italiana, una niña dándola bienvenida a una persona que entra, de Wilhelm Marestrand, que también reflejaba la vida en una hostería italiana. En una hostería romana, presenta un interior vibrante y animado de una taberna romana. En primer plano, una mesa reúne a tres clientes, un joven que enfrenta a dos mujeres jóvenes. La mujer a la izquierda del joven viste un pañuelo típico de las mujeres romanas casadas de la época. El joven mira hacia el espectador con una expresión de enfado, mientras que la mujer a su izquierda sonríe y la otra mujer, presumiblemente de mayor edad, parece divertida en la misma dirección. A la izquierda de la joven mujer, un gato mira silenciosamente al espectador, añadiendo un toque de observación irónica. En el fondo del cuadro, el propio Bloch se representa sentado en una mesa, conversando con dos amigos mientras tiene la espalda girada hacia el espectador. La pintura, en una hostería romana, destaca por su habilidad para capturar la esencia de la vida cotidiana en la antigua Roma. Bloch retrata con maestría las emociones y gestos de los personajes, creando una escena realista y dinámica que refleja las interacciones humanas y la atmósfera social de una taberna en ese momento histórico. El cuadro es un testimonio perdonable de la habilidad artística de Karl Bloch y su capacidad para llevar al espectador a un viaje en el tiempo a través de sus obras. La influencia de Wilhelm Maestrand también es evidente en el estilo y la temática de la pintura, lo que demuestra cómo los artistas se inspiraban y se influenciaban mutuamente en el siglo XIX. En una hostería romana, de Karl Bloch es una obra maestra que trasciende el tiempo y nos ofrece una mirada detallada a la vida cotidiana en la antigua Roma. El retrato vivido de las emociones humanas y las interacciones sociales, junto con la influencia de sus contemporáneos, hacen que esta pintura sea un testimonio atemporal de la maestría artística de Bloch. La obra continúa cautivando a los espectadores y recordándonos la riqueza y la diversidad de la experiencia humana a lo largo de la historia. Si has encontrado este vídeo interesante y te ha aportado valor, te animamos a suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Quizás también encuentres interesante el vídeo que aparece en pantalla. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido relevante y de calidad. Muchas gracias. Gracias.